Básicamente hay dos maneras de hacer que un auto vaya más rápido, añadir poder o disminuir peso. Con el Ford Mustang Shelby GT500 2011, los expertos se las ingeniaron para hacer las dos cosas, logrando una gran evolución comparado al modelo 2010 que carecía de fuerza al lado de este nuevo prototipo. El Ford Mustang Shelby GT500 2011 viene con un nuevo motor de aluminio de 5.4 litros, que reduce el peso en el área frontal hasta 102 libras menos que el Mustang 2010. Sin duda alguna, uno de los más seductores vehículos para este año.